tortuguitas tortugones estamos acá en un nuevo vídeo tutorial al canal de guavira 2 sí sí señoras y señores estamos en abril y en un nuevo pase de batalla 2024 abril sinceramente doble pase doble pase porque en marzo sinceramente había un pase de batalla grant y en lo cual se pudo llevar a ganar un set del caos del 7 se completó este es mío este lo hice yo pero no lo puede completar por el simple hecho que faltaba poco y no tenía mucho tiempo en hacerlo porque tengo que grabar paraguabina otras series etcétera otro juego que no voy a hacer spam etcétera entonces la gente a 5 micras y todo eso en fin entonces qué es lo que sucede no no pude porque no me da tengo que estudiar estudio programación estoy estudiando otras cosas estoy trabajando aparte no lo que van a hacer porque youtube todavía no me paga entonces no pero es fácil fácil bastante fácil se hizo bastante entonces el primer principal de que de que va a este pase de batalla nuevo si en el anterior pase de batalla gratis de abril ganamos el set del caos más 7 ganamos entre comillas bueno me lo expliqué ya porque por falta de tiempo pero hay mucha gente que se lo ganó incluso conozco a bastantes colegas de guavira que les hacía falta el pase de batalla gratis para esos que tienen este nivel 215 y por ejemplo éste se está armando para los antiguos que están volviendo hay sed del caos gratis hay esto gratis todo gratis bueno y creo que está de eventos especiales mapa de hadas que creo que no no me parece que no no porque es el mapa de orco bueno en fin en este pase de batalla comenzando en este pase de batallas hay un mapa un mapa mapa llamado mapa del orco no le explico en lo cual consiste que es el el 18 de abril lo abren el 18 de abril no para aquellos que puedan ir a mati metiñar lo bien hacer de tener que tener un nivel del 90 hasta el 214 para ir a ese mapa del orco que repito repito abren ese mapa del orco del día 18 de abril de este mes sinceramente entonces qué significa que va es tremendo el drop que tiene por el simple hecho si tienes que hacer el pase de batalla no todo esto y encima incluso que puedes ir a mate me tiñar en ese mapa que te da bastantes cositas bastantes que estuve investigando incluso encima de edad el mismo pase de batalla te da quinto bonus día como 20 te da hasta buen incluso bastante buen te da piedras más 5 que creo que es pierna más 5 si en fin o te da bastantes cosas te da lo que viene a ser de energía y bastantes cositas bastante lindas como conseguir el pase de batalla gratis se van acá abajo en la tienda de coins y escriben acá ponen pase y acá estaría el pase gratis no compra yo lo voy a comprar por comprar sinceramente a suya lo ya lo compré ya lo tengo no me había dado cuenta lo compré antes de grabar y nada ahí van y hacen el pase de batalla qué es lo que quiere hacer guabina los anteriores jugadores niveles altos antiguos los está ayudando guabina para que vuelvan a estar por eso mismo guabina está regalando todo regalando en el sentido que tenés que estar tiempo con el pase de batalla tenés que estar tiempo sinceramente pero vale la pena por el simple hecho que te armas yo esto por ejemplo escudo del caos más 6 antes lo tenía que yo yo lo hice yo sinceramente lo tenía que subir del más 0 al más 9 y del más 9 evolucionar qué sé yo este escudo del caos que está ahora más 6 evolucionarlo y de ahí subirlo a más 1 a más 2 más 3 más 4 más 5 y ahora que está el escudo del caos a más 6 cuesta cuesta que lo que hizo guabina que les regaló todo regaló regaló les dio como premio a los que hicieron el pase de batalla anteriormente les dio como premio lo que en hacer el set del caos más 7 incluso más 7 entonces bastante bien bastante bien bastante bien tienen pases de batalla lo que nace gratis y me está gustando me está gustando como como están te están dando estas ayudas a guabina están volviendo cada vez más gente y cada vez somos más tortuguitas tortugones es un vídeo explica explicación un anuncio más que nada no es un tutorial de cómo hacer el cosa no es una vez un anuncio que anunciamos el nuevo pase de batalla de abril así que tortuguitas tortugones ustedes son las tortuguitas los tortugones yo soy el torto y nos vemos para el próximo anuncio tutorial o lo que sea de guabina 2 chau gente para